En el vídeo de hoy os voy a enseñar los distintos tipos de ojos que hay para los muñequitos que hagáis con ganchillo y cómo ponerlos. Mirad, estos que tengo aquí son ojos de seguridad. Eso significa que, mirad, son el ojo, que lo que se ve es esta parte de aquí, y luego viene como una tuerquecita, que se pone y así el ojo no se puede caer. Estos ojos se suelen utilizar para, pues si los muñecos son para algún niño pequeño o cualquier cosa, o simplemente, aunque no sean para un niño pequeño, porque os gusten usarlos y ya está. Mirad, tengo, de estos de seguridad os los quería enseñar porque, mirad, hay lisos, los hay de color, los hay que son súper gordos, los hay más pequeñitos. Mirad, este que tengo aquí de color es de 10 milímetros, este de aquí es de 7, este es de 16, y estos más pequeñitos son de 4. Vale, estos son unos ojos. También hay otros ojos que son así, parecidos a estos, pero que no llevan tuerca. Entonces, ¿veis que llevan aquí como unos circulitos así? Estos, los que no llevan tuerca, suelen ser unos ojos mucho más pequeñitos, y no llevan tuerca porque al sentar en pequeñito, pues la tuerca no se engancha bien. Entonces, estos, al meterlos en el muñeco, tampoco se deberían de salir porque el hilo se quedaría enganchado aquí. Pero aún así, yo prefiero, sobre todo si va a ser para algún niño pequeño, que lleven la tuerquecita. Bueno, pues tenemos estos ojitos por un lado, que son los de seguridad, y por otro lado están las bolitas, que yo las tengo aquí metidas en una cajita, son las bolitas que son las que yo suelo usar. ¿Veis? Son bolitas normales, con un agujerito en el centro, que no sé si se ve... Bueno, tiene un agujerito en el centro, y simplemente estos, para ponerlos, lo que tenéis que hacer es coserlo. Ese sí se ve mejor el agujerito. Es simplemente coserlo con hilo al ojito y ya está. En este vídeo yo lo que voy a hacer es enseñaros también a poner en un muñeco los ojitos de seguridad. O sea, que mirad, es bien facilito, para ponerlos de seguridad antes de rellenar y de cerrar el muñeco es cuando hay que ponerlos. Mirad, yo tengo este aquí que está a medias, entonces mirad, donde vaya a ir el ojo que va a ir justo aquí en el centro, lo pinchamos. Y que atraviese, ¿veis? Sale por ahí. Y con el otro hacemos lo mismo. Lo pinchamos y que atraviese. ¿Veis cómo quedan? Y ahora le podéis dar la vuelta y así es más cómodo de hacer. Y simplemente le ponéis la tuerca. Esto es a presión. Las tuerquecitas estas van a presión, así que simplemente apretando. Vale, esa ya está dentro. No sé si lo veis bien. Que ahí, ¿veis? Ya está la primera ranurita puesta. Entonces ahí ya está sujeta y está bien puesta. Y ahora vamos a la siguiente. Mirad, ¿veis? ¿Qué tiene ranuritas? Esta, esta. Pues esta primera ya está aquí fuera. Apretamos hasta que, ¿veis? Ha salido ya. Pues ya están puestos los ojitos. ¿Veis? Y estos ojos ya, por mucho que tiréis de ellos, es prácticamente imposible sacarlos. A no ser que se partan o algo, es prácticamente imposible sacarlos. Por eso vienen bien para los niños pequeños y para, y eso, para que los niños no los puedan sacar. Y para ojos también que no se vayan a salir nunca. Estos, estas bolitas a mí me gustan mucho también. Lo que pasa que al ir solo cosidas con hilo, pues si insistes un poco y te pones a tirar, o los niños pequeños si lo muerden o lo que sea, pues sí que es más fácil arrancarlos. Estos es prácticamente imposible arrancarlos. Otra cosita, estos ojos los podéis encontrar en tiendas de manualidades. Los podéis encontrar también en tiendas que sean específicas de lanas y cosas así, y que se especialicen un poquito en amigurumis. Y yo sobre todo donde los compro es por internet. Mirad, estos, a ver cuáles. Estos los he comprado en Ebay, que hay un montón y de un montón de formas. Y estos los he comprado en una tienda que se especifica de ganchillo, de amigurumis y cosas de estas. En esta tienda tienen 300 modelos y 300 formas de dibujitos más grandes, más pequeños, con rayitas, de gato, de todo. Pero, si queréis, ahora os pongo los enlaces abajo y lo... por si os interesa. Lo único que esta tienda se lo envía a España. Así que si se lo deis de fuera no os vale. Ebay, ahí venden prácticamente a cualquier sitio. Hay gente de todos los sitios, entonces ahí podéis comprar desde cualquier parte. Y bueno, pues espero que os haya gustado y que... Creo que es interesante. Y bueno, pues poco más. Hasta el próximo vídeo.